Estamos en las instalaciones de la Galería de Casa de Cultura en esta ciudad de Álamo, Temapacho, Veracruz, donde está exponiendo Eric Jardio Contreras, artista, quien expone sus obras pictóricas en la Galería de Casa de Cultura en esta ciudad de Álamo. Así es que la invitación está para todo el público que desee disfrutar de estas obras. Estas en la Galería de Casa de Cultura se están exhibiendo, así es que se sigue con el fomento, la promoción de la cultura y las artes en esta instalación. Gracias por ver el video.